Puede consultar cuál es la situación ambiental y climática en este momento y también le puede conectar a las páginas del INSIGUIM. Es importante que usted como guatemalteco, como ciudadano, esté orientado, esté enterado y esté sabido de lo que está ocurriendo en el tema ambiental. Sí, yo tengo aquí dos aclaraciones de la semana que creo que es importante hacerles. Uno es la noticia que salía ayer de la gasolina de la policía. Y aquí quiero hacer un ejercicio del efecto de acciones de acercamiento a la población. Gracias a gobernando la gente y la comunicación que se establece entre las bases de la sociedad y el Ejecutivo, hace aproximadamente 13 días se empezaron a recibir nuevas denuncias de algo que habíamos resuelto, que era el abastecimiento de las radios patrullas y los vehículos de gobernación. Y de repente empezó a llegar la denuncia sistemática de que se estaba racionando la gasolina y las gasolineras no querían despachar. Inmediatamente se estableció una investigación, una evaluación y una investigación y no es cierto que se ha desaparecido todo el dinero, todavía no puedo decir si hubo o no desaparición de dinero, pero de los 40 millones 90 mil quetzales que se entregó a la empresa responsable de los vales para cambiar por gasolina, al día de ayer a mediodía, 36 millones 400 mil habían sido pagados a gasolineras y ya estaban entregando la gasolina, ya se normalizó el abastecimiento de gasolina. Faltaba averiguar 3 millones y pico, eso es un proceso un poquito lento, no es tan fácil averiguar y también se le pidió al Ministerio de Gobernación un informe pormenorizado de la denuncia que el mismo Ministerio de Gobernación le hizo. El Ministerio de Gobernación lo hizo la semana pasada, si mal no estoy, el 4 de febrero. Creo que es importante, es el mismo Ministerio quien pone la denuncia por este retraso que hubo en el suministro de gasolina y esperaríamos ahí, si hubiera algún responsable del hecho y de esto, pues definitivamente se harán las sanciones como hemos hecho en el pasado. Y lo segundo, lo de mi salario. Yo creo que arman cada lío aquí por cada cosa que es impresionante. Yo no he tocado el salario de la presidencia, estoy recibiendo el salario que había en el pasado. Es un salario, yo diría, decente para un presidente. Yo ayer le decía la pregunta a un amigo de una transnacional, le dije, mirá, si tú vendes o administras más de 7 mil millones de dólares al año, creo que deberías tener un mejor salario que yo. Entonces Río me dijo, yo tengo el doble. Entonces creo que quiero aprovechar esa crítica y la otra aclaración que me parece una irresponsabilidad enorme de un columnista que escribió, no columnista, de un reportero, que puso a saber cuánto tenía yo de gasto de confidenciales. Ya no existe. Para información, es una ignorancia total. Los confidenciales de la presidencia desaparecieron desde 1995, 95 o 94. El presidente de Guatemala es el único presidente que yo conozca que no tiene confidenciales y eso está bien, yo creo que es correcto. Y eso significa que el presidente tiene un montón de gastos que no tiene un ciudadano común y corriente. Me expongo diariamente a oír problemas, a oír esto. Se tiene muchos gastos que no tienen otras personas, pero no me quejo. Pero sí me parece un poco... Importante, presidente, aclarar el antecedente histórico del salario del mandatario. Fue justamente el gobierno anterior quien a través de la vicepresidencia hizo un análisis de la ejecución presupuestaria de la presidencia y en aras de la transparencia se adjudicó un gasto de representación de viajes hacia el interior del país y ahí es donde sube el salario del presidente. Acá esta gestión no ha modificado ningún salario. Hace dos gobiernos había una partida, que era la partida famosa 900, que era asignaciones globales. Es una partida temida en América Latina porque ahí es donde puede salir un chorro de corrupción. Esta partida 900, que era asignaciones globales, era para calamidades públicas. Pero hace dos gobiernos se usó a sabor y antojo y lógicamente se eliminó. Pero es bien importante aclarar esto, que aquí no se ha modificado el salario del mandatario, sino que fue anteriormente que ya estaba así. Aquí mis opositores quisieran el presidente donde hubiera en camioneta, que no visitaran el interior del país porque también critican los gastos de esas. solo para información de la población y gracias a Dios lo sabe la población. 957 viajes de la presidencia el año pasado al interior del país. Eso incluye viajes del señor vicepresidente, la primera dama, el presidente, porque hemos estado cerca de la población. Y ese es el trabajo. Hemos roto el tabú del escritorio presidencial por estar en las comunidades y en los municipios cerca de la gente. Por eso hay mejor gobernabilidad del país. Hay una mejor, hay una cercanía, hay un mejor conocimiento de lo que se está haciendo, gobernando con la gente. Y todos los programas, el trato con los alcaldes, con los señores alcaldes, etc. Entonces, creo que todavía hay gente que no entiende que Guatemala está cambiando y que ya no somos un gobierno que lo manipula cualquiera a su antojo o que se va a asustar por una crítica o por algo. Yo lo he dicho muchísimas veces, a mí me acusan de lo que no hago y algunos me condenan y me critican por lo que hago y no reconocen lo que sí se hace. Es un gobierno que va a hacer historia por el avance que tenemos de salud y de educación, una lucha frontal contra la impunidad. Yo quisiera preguntar qué gobierno se ha atrevido a empezar a perseguir a los carteles de la droga judicialmente, a no ocultar, a no tener límite para aplicar la justicia. Se hizo la sentencia de la del JUT, viene la de las dos R's y todo eso. El pasado era tabú, pero ahora la justicia se está aplicando. Va despacio porque es cambiar en un elefante artrítico sentado, casi acostado, con muy pocos recursos en el Estado y cambiar la seguridad y justicia de la noche a la mañana. Ayer estuvimos en la comisaría 16 de Misco. Me dio un verdadero gusto oír al comisario Tobar de cómo en el mes de diciembre y enero se logró reducir considerablemente todo el índice delincuencial, sino mal recuerdo, el 38%, con ya la implementación de la comisaría modelo, que es de la segunda después de Vía Nueva, y esperaríamos en los próximos meses instalar otras cuatro. Esto ya es producto de una redistribución de comisarías en el área metropolitana, que con la concepción integral que tenemos de seguridad se va a sumar al transurbano, a todo eso, y se tiene que ir viendo la mejoría poco a poco en el área metropolitana, que es el gran reto de seguridad y significa el 60-62% de la criminalidad del país. Cerrando el tema del salario presidente, el día de hoy hay un editorial que llama la atención porque dice que se fueron de espaldas y les sorprende mucho el tema, y quien escribe usualmente los editoriales en ese medio que circula básicamente en la ciudad capital, fue un comisionado de esa administración anterior y parece que la estrecha memoria a veces no alcanza para recordar cómo funcionaron las cosas en la administración anterior. A ese, ya sé, me imagino que en ese es el que tira la piedra y esconde la mano. Fue justamente ese medio, para recordarle a la población, quien publicó también en su momento el incremento del salario de los mandatarios de la gestión anterior. Lógicamente en ese momento no se le hizo bulla. Ahora es este medio que le hace la misma bulla de manera contrastante y de manera diferente. Sigamos caminando. Ya llevamos nueve años con esas cosas y no entienden, eso no funciona. Presidente, para concluir, el despacho presidencial, y también es algo muy importante, tenemos en línea telefónica a Lili Caravantes, ella es responsable de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde se desarrolla ya un trabajo para mitigar los alcances y los impactos que tendrá la época seca, sobre todo en el corredor seco, y le damos la bienvenida a despacho presidencial. Muy buenos días, Lili, bienvenida. Muy buenos días, señor presidente, bienvenida, un mucho gusto para todos los teleoyentes. ¿Cómo estamos con el programa de... ... ...